El nombre Yarim viene porque me lo propuso yo. Es una cosa, viene mañana y yo creo que mañana simbólicamente es mirar hacia el mañana, mirar en una mañana, tener como una visión amable del porvenir. Bueno pues la danza de John Maya yo la definiría una danza de raíz. A mí me motiva colaborar con John Maya, no solamente con John Maya sino con todo lo que es la cultura vasca. Me parece muy interesante su pensamiento, su primitividad, como trabajan sobre lo orgánico. El flamenco en su parte más esencial es una danza con mucha raíz y por eso creo que la convivencia funciona. La danza de Andrés y Andrés por un lado me parecen un estilo y una persona muy interesante, profundo, austero, muy fino en su ejecución y en su rítmica. Y al mismo tiempo muy abierto a incorporarse a nuevos ritmos. Del flamenco me atraen muchísimas cosas. Lo primero de todo me atrae como una cultura popular y una cultura de raíz ha conseguido tal dimensión de universalidad. Y eso siempre me ha llamado muchísimo la atención y es un espejo en el que también he mirado. Estilísticamente creo que los bailarines flamencos han desarrollado, han sido capaces de trabajar una abstracción, una ruptura, una deconstrucción. Profundizar en esas raíces por un lado pero estar totalmente abiertos a esa deconstrucción por otro lado. Esto me ha parecido siempre muy muy atractivo. En esta propuesta que hacemos es una segunda residencia de un primer encuentro que tuvimos en rentería. Esta es la segunda que nos ha acogido Pedro Chicharro y lo que va a ver el espectador es una segunda residencia, es un trabajo en proceso. Es la primera vez que bailamos juntos. Decidimos emprender un proceso conjunto en el que empezábamos a dialogar a partir del estilo y del lenguaje de cada uno. Me interesa dos hombres que bailan, dos hombres que bailan desde la raíz, dos hombres que bailan desde una memoria, dos hombres que bailan desde, que se ven que han bailado desde una juventud. Y que intentan evolucionar cada uno desde su estética y su disciplina, desarrollarlo a otros territorios y convivir. Eso me interesa. Creo que todo mañana llegará por medio del entendimiento, del diálogo, de la diversidad cultural. Y bueno, yo sé el mañana que me imagino. Una gran paleta de colores, lleno de conversaciones y respeto. Y en este caso creo que somos dos personas muy diferentes, con caracteres muy diferentes, de geografías muy diferentes, con estilos de danza muy diferentes. Pero que en este caso nos entendemos por medio del diálogo y desde ahí miramos al mañana.